de Boloñesi y de Grau, luego se hizo un sótano central también, hay osarios, los caídos en San Juan de Miraflores, en Arica, en Tacna y luego se hace una nueva expansión y ahí se colocan unos 100 ataúdes de mármol con nombres de personajes, no contiene cuerpos ahí encontramos todos los personajes de las calles de Miraflores, por ejemplo, Enrique Palacio, Borgoño, todos uno dice, ¿quiénes son estos personajes de las calles de Miraflores? Son personajes que participaron en la guerra del Pacífico una mujer estuvo, hay espacio, hubo, Leonor Ordoñez, una montonera arequipeña que representaba a la única mujer en la cripta de los seres hoy se han incorporado, porque esto depende del Instituto de Estudios Históricos Militares, ya se han incorporado las Rabonas, por ejemplo que eran estas que acompañaron a los soldados en la guerra del Pacífico y otras mujeres también que se inmolaron y se sacrificaron durante la guerra del Pacífico, niños también, niños también, niños héroes En 1883, luego de cuatro años, culmina la guerra del Pacífico, debido a la gran cantidad de pérdidas humanas y a la importante participación de estos peruanos en la defensa de nuestro territorio se designa al arquitecto francés Emilio Robert y a Juan Wichtenbach como grabador ellos tardaron año y medio en realizar esta obra El total de los restos identificados hasta la fecha son 294 además de los que se encontraban en los cinco osarios ubicados en los campos de batalla de San Juan Chorrillos y Miraflores, Tacna y Arica, Guamanchuco, San Pablo, Tarapacá y Angamos Los restos de muchas personalidades peruanas descansan aquí personas con talento que dejaron huella en el sentir nacional Felipe Pinglo fue enterrado en el mismo distrito que lo vio nacer Los restos del famoso compositor de El Plebeyo también reposan en este camposanto Sus canciones reflejan el auge de la música criolla en nuestro país y ese patriotismo por los valses Parte de nuestra historia es también la mujer que pronunció las primeras notas del himno nacional, Rosa Merino Su hermosa voz soprano parece escucharse por los pasillos colindantes Los literatos Ricardo Palma y Agustín Abraham Valdelomar también son inquilinos de este museo Sus restos aún reposan en sus tumbas fabricadas en su memoria conmemorando su gran talento el cual hasta nuestros días es admirado Este museo conserva también a José Santos Chocano El cual no solo es conocido por su pluma talentosa sino por las tres esposas que no dudamos conquistó por su facilidad de palabra A su muerte se buscó cumplir a detalle lo mencionado en su epitafio Es así que su cuerpo fue colocado en forma vertical Aquí los pabellones tienen nombre propio La idea de caminar por estos pasillos suena como tenebroso pero en realidad es recordar lo que significó la esencia de la Lima Antigua El presbítero maestro incluso oculta los más oscuros secretos de la sociedad de época como lo sucedido con Doña Francisca Díez Canseco esposa del ilustre Ramón Castilla Al fallecer su esposo Francisca se encarga de los hijos de este que fueron concebidos fuera del matrimonio e incluso se les enterró juntos en el mismo mausoleo Ignacio Prado disfruta de muerto de la compañía de sus dos esposas Los tres comparten este mausoleo El presbítero maestro es una caja de Pandora un museo que no es muy concurrido por ser un cementerio pero los misterios que encierran sus puertas son incalculables Es irónico pero a veces es necesario perder la vida para ser reconocidos en la tierra Que Chocano era un personaje, de verdad, a mí me causa mucha admiración con mucha personalidad, no se estuvo metida en la casa y dicen que le pide a mi diosia de este rato y le pide a mi diosia de este rato y le pide a mi diosia de este rato Entonces eso es lo que llama la atención muy consciente también con el personaje que se HE, llama sino fotos omnis Passover que tiene todo substance reconocidos que가지인데요 su observer bueno este es el territorio con los vicinos le llaman enormemente el territorio porque acá está enterrado mayormente de chinos porque el tipo de minis tres oin china cuentan de que ellos alargó una planta, programaciones en la pandemia se terminaron y no tenía como correr connito Entonces trataron por suicidarse, la mayoría de acá está acabado de vivir, pero está bien. O sea, ya tal es la devoción y creen mucho, o sea, le dejan muchas cartas, le dejan chocolatitos, carros. A Ricardito lo visten con el hábito del cielo milanos en octubre, le ponen campanitas amarillas para Año Nuevo, le ponen adornos navideños. O sea, es todo un personaje ya a Ricardito. A la religiosa francesa Hermasia Paguer, superiora del Colegio Sagrados Corazones de Belén, se le atribuye el haber salvado a Lima del bombardeo de los chilenos. Hoy, sus restos reposan aquí. La madre Hermasia Paguer cobijó en su convento a más de 300 familias, incluyendo a las esposas e hijas de Nicolás de Piérola. Es penoso saber que a pesar que estas obras de arte son tan costosas, no sean valoradas por los limeños e incluso muchas de estas fueron profanadas. Las esculturas fueron despojadas de sus detalles hechos de bronce. El paso del tiempo, los desastres naturales y la misma población ha deteriorado lo que es la base de la historia de nuestro país. Presbítero Matías Maestro, el museo cementerio más antiguo del Perú, consiguió que personas que en vida no se pudiesen ver, terminaran descansando eternamente en el mismo lugar. Presbítero Matías Maestro, el museo cementerio más antiguo del Perú. Presbítero Matías Maestro, el museo cementerio más antiguo del Perú.